Hoy tenían que comenzar las clases los alumnos secundarios de las escuelas públicas de toda la provincia, pero esto no ha ocurrido, prácticamente no hay ninguna escuela pública que hoy tenga sus puertas abiertas porque la medida de fuerza de todos los gremios se está sintiendo y mucho en la provincia, especialmente en Vallablanca. Y en los colegios primarios y jardines de infantes que aún no han comenzado las clases. Y esto va a seguir porque recién mañana van a tener una reunión, hay anunciado un paro nacional para el miércoles. Entonces, algunos hablan de toda la semana, lo cierto es que se está tratando de negociar y de llegar a una solución. Por ahora la incertidumbre es grande y la medida de fuerza continúa. Esta mañana diversos gremios y docentes realizaron una clase pública abierta frente al ex colegio nacional, la escuela media número 13. Creo que hay mucha bronca entre nosotros porque el discurso oficial, sobre todo el de la presidenta, el último discurso que escuchamos, toma los peores aspectos. Habla de nosotros como tomando las partes más negativas que sabemos que no son así y digamos que quiere volcarse a la sociedad con el peor discurso. No trabajamos solo cuatro horas, no tenemos tres meses de vacaciones, como dice la presidenta. Y no habla del financiamiento educativo, no habla de la inflación ni del salario docente. Por eso hoy acá estamos no solo los de secundaria, sino toda la docencia. Esta escuela hoy no puede iniciar las clases si las hubiera porque hay una faltante de bancos. 160 bancos es el equivalente a 4 o 5 cursos que hoy no iniciarían porque no tienen el material básico. Entonces esto trasluce no solo una política ineficiente, sino que además nos atrae a los docentes una problemática más grave que es trabajar en condiciones pésimas. De todas maneras, la actividad hoy es en defensa de la escuela pública porque lo que estamos denunciando los docentes de escuelas secundarias es el fracaso de la escuela secundaria. Lo que nosotros estamos viendo con el deterioro de edilicio, con la falta de matrícula, con la deserción, con nuestros bajos salarios, es que en realidad el nivel donde más impacta el fracaso de las políticas públicas es en el nivel secundario. Y son 1.600 alumnos que no están comprendidos en estas instituciones. La actividad propuesta era denunciar la situación en la que están viviendo tanto los docentes como los chicos en la escuela secundaria. Precisamente la situación que está atravesando, que no es nueva y que muchos de nosotros consideramos el sector más vulnerable de toda la escuela pública en la provincia de Buenos Aires. Nosotros sabemos que cerca del 50% de los chicos que empieza la secundaria no la termina o no la termina en tiempo y en forma.